Han trascendido este día nuevas imágenes de una Shakira deslumbrante, con un look completamente blanco saliendo de un local después de divertirse hasta altas horas de la madrugada, en una fiesta con sus amigos en Los Ángeles, donde está descansando en este periodo vacacional, tras un complicado año, después de despedirse Shakira de sus pequeños que se encuentran en Barcelona, Milan y Sasha, con Gerard Piqué, que ha reaparecido este día paseando con Clara Chia por las calles de Barcelona. Pero mientras tanto podemos ver a una Shakira muy feliz fotografiándose con sus fans también, y se veía deslumbrante con ese outfit completamente blanco. Sus mechones dorados caían por debajo de sus hombros mientras bromeaba con sus amigos, aparentemente hacia el siguiente lugar durante su divertida noche de domingo, en estas vacaciones de Shakira.